La otra técnica de la consolidación, como les dije, si el terreno es malo, lo mejoramos. ¿Cómo se puede mejorar? Inyectando. Esa es la forma clásica de consolidar y mejorar un terreno. No siempre es fácil, no siempre se puede inyectar un terreno. Hay terrenos inestables y terrenos no inyectables. Hay terrenos que se pueden inyectar con materiales relativamente rutinarios, como puede ser una mezcla de una malta de agua-cemento. A veces se le añade algo de pentonita. En cambio, cuando ya el terreno se vuelve más impermeable, menos inyectable, hay que recurrir a productos especiales. Los productos químicos, esencialmente, son silicados. Hay varios tipos de silicados que tienen la ventaja respecto a la malta de cemento de tener mucho menos viscosidad. Por lo tanto, pueden penetrar poros de menores tamaños, hasta que se llega el momento que ni los silicados, ni otros productos químicos sintéticos sirven. Y lo único que puede servirle es el jetting, lo que se llama jet grounding, porque ya se trata todavía de inyección, pero son inyecciones ya especiales. No se trata de penetrar con el jet grounding, no se trata de penetrar lo porro de un terreno, sino con el jet grounding, que es una inyección de muy elevada presión, entre 400 bar, lo que se hace con el jet del agua cemento, romper la estructura del terreno y remezclarlo, y después construir prácticamente una columna, una columna de suelosamiento, ¿no? Entonces, si uno construye tanta columna de suelosamiento a un lado de la otra, finalmente lo que hace es consolidar, tiene el mismo resultado de una inyección contigo. Esta era una de las tecnologías, repito, que se ha utilizado muchísimo en los años 60, 70, 80, todavía se utiliza el presupuesto. Y como le dije, es una tecnología muy fastidiosa, porque hay que hacer muchísimas perforaciones, porque desde cada perforación es poco, es poco lo que se puede inyectar. Entonces, la perforación está pegada una a la otra. Entonces, fíjese, hecho en galería es un desastre, hay que llenar todo el perímetro de una galería, el piso, el techo, con esas perforaciones que inyectaron, un trabajo muy sucio, muy lento, sobre todo muy lento, y se explica, por ejemplo, cuando uno tiene la suerte de que la cobertura sea muy baja, si la cobertura del túnel es muy baja, o sea que la superficie está muy cerca, entonces este trabajo de inyección se puede hacer desde la superficie, y sobre todo se puede hacer antes de escapar del túnel. Entonces, por lo menos, no entorpece lo que puede hacer después de los tiempos globales de construcción. Porque si hay que hacerlo desde adentro, es un desastre. Uno escava un rato, después hay que pararse días, semanas, para perforar, inyectar, esperar que algo frague y avanzar. ¡Gracias! ¡Gracias!